qué tal amigos nueva base de recarga de benon tweet docking station para uso de xbox 6 x y s evidentemente es color azul para que haga juego con los últimos pads que han salido al mercado esta base de recarga ya hemos podido probarlo anteriormente además es una base anti deslizante guía de usuario modo de empleo con una dirección web y hombre ya los he probado los he probado con anterioridad los tengo de hecho en un padre y me encanta porque viene con su cable trenzado de gran longitud y ya viene con su usb eso se conecta aquí y además cuenta o usa su propio hub para que no tengamos que eliminar ningún puesto de carga de nuestra consola y ojo porque esta vez sí que se lo ha montado bien la otra vez era para el nuevo modelo y esta vez han conseguido evitar problemas porque te envían la tapa para los dos partes ahora que funciona tanto para el de series x como el de xbox one o xbox one s o xbox one x así de sencillo por un plástico antes están limitando producto y ahora esta base de recarga así que funciona perfectamente este era el modelo anterior que venía venía ya la tapa integrada con la batería y ahora vienen separados sería encajar ahí la batería y a continuación elegir la tapa que se adaptase a nuestro pad que viene por detrás viene por detrás indicado xbox series x o s como sería por ejemplo este pad vale acoplaría perfectamente vamos a probarlo con un pad de la de la one sería ahí con su tapita de xbox one que lo pone claramente y a ver si acopla hay que darle hacia arriba y hacia abajo no tarda demasiado en acoplar eso sí lo probaba con el élite y el élite le cuesta le cuesta porque hay que quitar las levas de abajo para que termine de acoplar el pad pero así no debería haber problemas vamos a cable usb por detrás y ahí lo veis como se están cargando uno y el otro y además viene con un precio bastante bajo lo único pega es que las baterías siguen siendo de 850 bueno es para un uso diario es para terminar de jugar con ello y evidentemente automáticamente casi casi que sí meterlo a su base de recarga y más cositas que nos han llegado este hub para usarlo con nuestras series x está indicado expresamente para poder usarlo con nuestras series x vamos a ver si no hay mucho problema para si va a ver tener que utilizar material y profesional para poder desempaquetarlo ahí estaría por un lado y ahí por el otro siempre por supuesto a la vanguardia en material profesional de unboxing y vamos a ver qué incluye en su interior vale bueno tenemos dentro de la caja una vez más hace que me parece que ahora se viene pegatina lo más que pegatina indicador no son como una especie de si son como medio transparentes son indicadores de carga no carga etcétera de venón no vale un día de su barrio otra vez y esta es la pieza cita la pieza cita que se va a acoplar en nuestra consola y veo que lleva un enganche la parte baja un enganche la parte baja que es lo bueno que tienen esto que lleva el usb se podemos cargar ahora móviles por ejemplo un ipad un iphone y lleva dos puertos usb esos y 2.0 es para cargar no para meter discos duros y cómo queda esto pues quedaría tal que así enchufado ahí la veis queda en uno de estos enganches por debajo y no en un principio no se mueve esto además libra el botón de sincronización bueno pues he probado la consola ha encendido este led como vemos ahí claramente se ilumina podemos alimentar un pad perfectamente podemos cargar la base de carga que os he enseñado funciona perfectamente alimentado a la vez y además con el usb c he probado a cargar el ipad y funciona con las tres cosas a la vez y por supuesto con las limitaciones de la velocidad de los puertos usb 2.0 y de la potencia que pueda ser capaz de administrar pero esto es muy útil pues muchísimas gracias a venón de verdad por haberme enviado estos dos ítems desde luego muy muy útiles y muy recomendados no xbox mundo xbox play anywhere mira son los retrocompatibles series x game pass no pa no 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 ray tracy juegos a 4k ssd es una extra de potencia no ya ven ahí que risas y viadnos xbox smart delivery MONDO MONDO XBOX MONDO MONDO NO SE DICE XBOX SE DICE XBOX QUE TE VAIAS A LA BIER